Las Escrituras son palabras inspiradas, dadas por revelación, para enseñarnos la verdad de Dios y nos muestran el camino a la seguridad como un faro en aguas peligrosas. Si escuchamos y nos aferramos a la palabra de Dios, Satanás no tendrá poder para cegarnos y llevarnos a la destrucción. En el libro de Elamán, los nefitas no estaban dispuestos a escuchar ni a mantenerse firmes. Entraban y salían del favor de Dios debido a su desobediencia. La semana pasada nos enteramos de este patrón conocido como el ciclo del orgullo que finalmente condujo a la destrucción de los nefitas. Nefi y Lehi fueron misioneros entre los lamanitas y ayudaron a muchos de ellos a arrepentirse y bautizarse. Debido a su constancia y firmeza en la fe, pronto se volvieron más justos que los nefitas. Los lamanitas, quienes habían escuchado la palabra de Dios y se habían convertido, reconocieron su deber y trataron de ayudar a los nefitas. Les predicaban con gran poder y autoridad y los exhortaban a la fe, el arrepentimiento y la humildad. Durante muchísimo tiempo habían sido ociosos, sedientos de sangre y rebeldes, pero ahora escuchaban y se mantenían constantes y firmes en la palabra de Dios. Les devolvieron sus tierras a los nefitas. Ambas sociedades tuvieron comercio abierto entre sí y se hicieron muy ricas con oro, plata y todo tipo de metales preciosos. Trágicamente, después de que los nefitas prosperaron, se olvidaron de Dios. Buscaron riquezas y otras cosas mundanas y se endurecieron, haciéndose impenitentes y sumamente iniquos. Rechazaron a la palabra de Dios y toda la predicación y profecía de sus hermanos lamanitas. Entraron con valentía en el ciclo del orgullo y la maldad para elevarse por encima de los demás. Siguieron las combinaciones secretas que Satanás había plantado en los corazones de los ladrones de Gadiantón. Comenzaron a cometer asesinatos secretos, robar y saquear para obtener ganancias. El Espíritu del Señor comenzó a alejarse de los nefitas debido a la iniquidad y la dureza de sus corazones. En contraste, el Señor derramó su espíritu sobre los lamanitas porque eran muy dispuestos a creer en sus palabras. Los nefitas creyeron en el conocimiento de Dios y caminaron en verdad y justicia. En el amantiete, los nefitas que eran ladrones de Gadiantón empezaron a ocupar los asientos judiciales. Dejaron a un lado los mandamientos de Dios y negaban la justicia a los hijos de Dios. Hay algunos paralelismos claros entre lo que sucedió en su sociedad y gobierno y lo que está sucediendo en nuestros días. La gente deja que los culpables queden impunes por sus riquezas y roban libremente, cometen adulterio y matan sin castigo. Los nefitas continuaron en su iniquidad y el Señor envió al hijo de Elamán, Nefi, para llamarlos el arrepentimiento. Después de que él y sus enseñanzas fueron rechazados por la gente y él vio su maldad, su corazón se hinchó de dolor y se sintió muy desanimado con lo que estaba sucediendo con su sociedad. En Elamán siete, siete nueve, deseaba una realidad diferente y miraba con nostalgia al pasado en búsqueda de consuelo. Tal vez se olvidó de las dificultades que se tocó. Nefi, al principio del libro de Mormón, tuvo con sus propios hermanos, Lamán y Lemuel. Como Nefi, a veces también idolatramos el pasado, pero todos tenemos nuestros propios desafíos. Recuerda cuando el Obed Frodo, en la Comunidad del Anillo, lamentó sus desafíos con la vida y dijo, Ojalá no sucediera en mi tiempo. Gandalf el Majo le dijo, Así es para todos los que viven para ver esos tiempos, pero eso no les corresponde decidir. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da. Nefi subió a la torre de su jardín y derramó toda su alma a Dios por el bien de los nefitas iniquos. La torre estaba junto al camino real que conducía a un mercado en Zarahemla, y un grupo de personas se reunieron para escuchar a este hombre que exclamaba con angustia y tenían la curiosidad de conocer la causa de tanta lamentación por las maldades del pueblo. Nefi vio que se había reunido una multitud y como profeta aprovechó esta oportunidad para enseñarles la palabra de Dios, el arrepentimiento, usó en lenguaje muy fuerte de cómo le habían dado al diablo tan gran poder sobre sus corazones para arrojar sus almas a la miseria eterna y la aflicción sin fin. La palabra arrojar significa precipitarse fuera de control. Esta es una descripción muy precisa y es lo que el pecado nos hace mientras nos apresuramos frenéticamente a buscar en cualquier lugar la siguiente oportunidad de drogarnos a saquearnos. Nefi les dijo que si no se arrepentían, sus enemigos les quitaron sus hogares y su país y los destruirían. Se preguntó cómo pudieron haber elegido apartarse de Dios y olvidarse de Él y cómo Él les había bendecido y ayudado. Les dijo que una de las razones era porque deseaban obtener el oro y la plata, ser alabados por los hombres y poner su corazón en las riquezas y las vanidades de este mundo. Nefi les dijo que se habían olvidado del buen pastor y que su única esperanza y salvación estaba en Cristo. La gente se enojó con Él y no se arrepintieron. No podían ver sus propios problemas y pensaban que estaban bien. Leemos sobre el poder profético de Nefi en el Amán 8.9. Le dijo a la gente que el juez superior, Sesoram, había sido asesinado, identificó el asesino. Cinco hombres fueron a verificar lo que Nefi les había contado. Cuando llegaron, se sorprendieron el descubrir que todo había sucedido tal como él profetizó y se desmayaron. Otros vinieron y encontraron el juez superior muerto y pensando que los cinco que se desmayaron eran culpables, los metieron en la prisión. La noticia llegó a Nefi y a los que lo estaban vigilando. Se preguntaron si había sido parte de este crimen. Nefi les dijo que fueran con el hermano de Sesoram, Seantam, y le preguntaron si Nefi había conspirado con él en este asesinato. Les dijo que Seantam lo negaría, pero que cuando encontraran sangre en su manto, confesaría el asesinato de su hermano. Todo sucedió exactamente como Nefi dijo que sucedería, y la gente lo creó y lo soltó. Las acciones y profecías de Nefi tuvieron diferentes efectos en la gente. Algunos pensaron que era un dios y otros no estaban de acuerdo. Discutieron y finalmente todos se fueron y Nefi se quedó solo y luego se fue a su casa. Mientras caminaba, reflexionó sobre las cosas que el Señor le había manifestado. Estaba muy desanimado por la perversidad de los nefitas que se habían olvidado del Señor y una voz le dijo, Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho. El Señor dijo que había declarado su palabra infatigablemente. Este es el único lugar en las Escrituras donde encontramos esta palabra, y que buscaba hacer su voluntad y guardar sus mandamientos. El Señor lo llamó por su nombre, diciendo, He aquí, tú eres Nefi, y yo soy Dios. Le dio a Nefi el poder de sellar muy especial para que se le concedería todo lo que pidiera. Nefi había probado su fe y obediencia, y el Señor sabía que usaría ese poder solo para la rectitud. El Señor sabía que podía confiar en Nefi con cualquier cosa y que su voluntad estaba en perfecta alineación con la del Señor. La gente no quiso escuchar a Nefi y trató de meterlo en la prisión, pero el Señor lo arrebató por el Espíritu. Empezó una guerra civil en toda la tierra, y Nefi ejerció su don al Señor y oró que habría un hambre, con la esperanza de que la falta de comida y el hambre humillaran a los nefitas lo suficiente para arrepentirse y volverse a Dios. Se detuvo la lluvia, la tierra se secó, y dejaron de crecer sus cultivos. Hubo una gran hambruna y la gente pasó muchísima hambre. Las guerras cesaron y muchos murieron. Comenzaron a recordarse del Señor las palabras que Nefi les había predicado. Se humillaron y se arrepentieron. Les rogaron a sus jueces principales que le pidieran a Nefi que diera fin al hambre para que no fueran destruidos. Nefi vio su humildad y que se habían arrepentido, y le pidió al Señor que apartara su ira y pusiera fin al hambre. El Señor respondió a su oración e hizo que lloviera nuevamente para que sus cultivos comenzaran a crecer de nuevo. El pueblo se regocijó y glorificó a Dios en toda la tierra, y estimó a Nefi como un profeta con gran poder y autoridad que Dios le había dado. Fueron bendecidos por su fidelidad, tuvieron paz y prosperaron nuevamente. Tanto los nefitas como los lamanites pertenecían a la iglesia que se extendía por toda la tierra. La gente comenzó a competir entre sí por puntos de doctrina, pero Nefi, Leí y otros, les predicaron y terminaron su contienda. Algunos disidentes nefitas y lamanites comenzaron una guerra y asesinaron y saquearon. Se retiraron a sus lugares secretos en las montañas. La banda de ladrones de Gadiantón creció y mató a muchos nefitas y capturó a otros. A veces la gente se sentía incitada a recordar al Señor debido a su iniquidad, pero en poco tiempo le olvidaban de nuevo, se fortalecían en su maldad y orgullo, y estaban listos para la destrucción. El Amán 12 es un capítulo de Así Vemos en el que Mormón nos dijo en términos inequivocables lo que necesitamos saber para salvarnos de lo que les sucedió a los nefitas. Fueron rápidos para hacer el mal y olvidarse del Señor y él tuvo que castigarlos continuamente con cosas muy difíciles para captar su atención y enseñarles lecciones eternas para volver a él. Mormón mostró su frustración con estas personas al describirlas como falsas, inestables, tontas, vanas, diabólicas, rápidas para escuchar a Lucifer y sus corazones puestos en las cosas del mundo. Él dijo, excepto que el Señor disciplina a su pueblo con muchas aflicciones, muerte, terror, hambre y toda clase de pestilencias no se acuerda de él. Dijo que eran menos obedientes que aún el pueblo de la tierra, que realmente obedecía los mandamientos de Dios, y esperaba que ellos y nosotros escogiésemos la vida eterna. Y estos son los capítulos 7 a 12 de El Amán en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Agradezco sus comentarios y me alegra que disfrute viendo estos videos de PonderFund. Puedo ayudar a respaldar la creación de estos aprovechando el especial mensual de 8 dólares en el sitio de PonderFund, Etsy, que se muestra en la descripción a continuación. Si disfruto de este video, suscribáse a este canal de YouTube. Me gusta y comparte la página de Facebook de PonderFund y comparte estos videos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos. Y seguiré haciendo nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.